El Palacio de Bellas Artes 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 en el mundo y es muy interesante estar aquí son dos semanas en que podemos trabajar juntos y con vivir le damos las gracias a Orly porque nos ha reunido nuevamente y también al público de México si me permite nomás a Gerard, tenemos a Canadá también y también el señor Filipe dijo que con Michael ha trabajado durante muchísimos años con su ensamble y bueno, el ensamble es como la orquesta que da la música, digamos, a todos estos artistas invitados